El invierno golpea a la provincia de El Oro. El desbordamiento del río Santa Rosa provocó el cierre durante tres horas de la vía hacia Machala y dejó 30 barrios inundados. Habitantes de Puerto Quito, en Pichincha, cruzan en lanchas del río Blanco. Hace una semana el puente se destruyó. El volcán Cotopaxi disminuye su actividad. Según el Instituto Geofísico, esta tendencia se mantiene desde hace tres semanas. Un bus de transporte público cayó a un barranco en Cotacache y dejó al menos un muerto. Los rescatistas aún no confirman el número total de heridos. Dos esferas de 750 toneladas de peso en riesgo de colapsar en la terminal de almacenamiento de gas en Cuenca. El terremoto provocó nuevas grietas en la zona que ya tenía hundimientos. Amigos, las noticias destacadas para ustedes. A esta hora, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Dos ríos se desbordaron tras una torrencial lluvia en el cantón Santa Rosa, en la provincia de El Oro. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi, amigos, ¿cómo están? Nuestro corresponsal Fabricio Lapo nos informa que hay al menos 30 barrios afectados por la severa inundación. Impacto invernal. Nueve horas de una intensa lluvia con tormenta eléctrica provocó el desbordamiento de los ríos Pindo y Carne Amarga en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. Esto generó severas inundaciones. Las calles se convirtieron en ríos, por lo que miembros del Cuerpo de Bomberos y del Ejército tuvieron que evacuar a decenas de personas. Camas, colchones, electrodomésticos flotaban en el agua dentro de las viviendas. Yolanda Barragán dice que lo ha perdido todo. Asegura que es la primera vez que vive una lluvia de esta intensidad. Y muy fuerte, muy fuerte. Yo nunca, nunca he visto un aguacero, ni unos relámpagos, unos rayos, cómo se veía, cómo caen. Algo que, sinceramente, me dio mucho nervio. Y no solamente a mí, sino a algunas personas. En las calles del barrio Quito, las personas caminan con el agua a la cintura. Tratan de salvar algunos de sus enseres, mientras otros utilizan botes para salir de sus hogares. Absolutamente todo lo que había en las casas está totalmente dañado. Y esperando ahora que baje el agua, nada más. Datos del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa revelan que al menos 30 barrios inundaron, afectando a varias viviendas, donde el agua alcanzó el metro y medio de altura. Tuvimos que utilizar los botes para poder llegar a esas viviendas que se encuentran afectadas, porque es demasiado hondo. Desde el aire, se evidencia también que la vía que conecta a este cantón con Machala está afectada por el desbordamiento de los ríos. Durante tres horas estuvo cerrada, y a partir de las 10 de la mañana de este viernes, se habilitó un solo carril. Al momento, Maquinaria Pesada se ha desplazado en el sector para destapar alcantarillas y realizar la limpieza de escombros. Los pobladores de Puerto Quito, en el noroccidente de Pichincha, arriesgan sus vidas al cruzar en unos frágiles botes el río Blanco tras siete días ya de la caída del puente. Carla Delgado viajó hasta el lugar. Nos trae ahora esas historias. El movimiento en el recinto 29 de septiembre en Puerto Quito se volvió inusual desde el sábado cuando por el fuerte temporal se vino abajo el puente sobre el río Blanco. Hasta el lugar llegan a diario cientos de personas que intentan cruzar hasta los cantones aledaños. El problema es que por ahora el único medio con el que cuentan son estos botes. Dicen que por las rutas alternas les toma más tiempo. María cuenta que lo que le apura es el cobro del bono solidario en la Concordia. Por eso se arriesga junto a su bebé de apenas tres meses. Porque ya tocaría el otro mes y el otro mes ya no paga. No solo ella. Cristian llega con su moto, fabrica chocolates y nos explica que los productos con los que los elabora solo los encuentra del otro lado del río. Pero no todos se suben con confianza. A pesar de que cuentan con chalecos. Saben que la embarcación se vuelve frágil ante la fuerza del río. Sí da temor pasar, pero la situación obliga. El puente tenía 90 metros. A pesar de ello el viaje se hace corto, aunque no deja de ser peligroso. También es una responsabilidad llevar a tanta gente. Y claro, el deber de nosotros es apoyar a la gente, pasarlos de un lado a otro. El peligro, el peligro lo tenemos en todos lados. Lo que sí, lo que no debemos es abusar. Las lanchas cobran 50 centavos. Las más largas transportan hasta 11 personas. Y en muchos casos también mercadería. El alcalde de Puerto Quito señala que por ahora lo que les queda es vigilar mientras se encuentra una salida. Nosotros hemos normado un poco en qué sentido. En el sentido de las seguridades que deben tener los chalecos. El tema de precios también. Por ahora los habitantes piden la construcción de un puente provisional. Y luego del colapso que sufrió Guayaquil ayer por las lluvias, la ciudad retomó sus actividades. Sin embargo, algunas zonas continúan inundadas. Melín Ochoa nos informa también que la movilidad se reactivó luego de que concluyera el paro de transportistas de buses urbanos. Así, colapsada lució la vía Adaule en el noroeste de Guayaquil la mañana de este jueves. Un día después el agua bajó y el tráfico fluyó. Esta es una de las arterias viales más importantes por donde ingresan al menos el 30% de los trailers que van a las terminales portuarias ubicadas en el sur de la ciudad. Otra zona caotizada fue la avenida Pedro Menéndez Gilbert, que conecta al norte con el centro. Ayer hasta una hora les tomó a los conductores pasar por este tramo de un kilómetro, pero hoy la circulación fue con normalidad. Además, 2.450 buses urbanos que se acogieron al paro retomaron sus actividades desde temprano. ¿Hoy está trabajando? Estoy trabajando. ¿Ayer? Ayer no trabajé. ¿Los buses pasan? Sí, pasan normales. Exactamente, ahorita me voy a Durán porque ya hay transporte. Ayer no se podía viajar. ¿Y en Durán trabaja? Sí. Mientras tanto el aeropuerto internacional José Joaquín Dolmedo está habilitado. En el sector de las orquídeas en el norte ya no parece un río. Ayer 7 de cada 10 negocios que cerraron por las inundaciones hoy atendieron. Hoy empezamos primero limpiando el local porque se metió el agua y ayer no se pudo elaborar nada, no pudimos atender a nadie. Y aunque el agua estancada bajó considerablemente, hay lugares aún afectados como la terminal terrestre, Malecón Simón Bolívar y Sauces 6. En este último sitio la familia Barcia tuvo que trasladar sus cosas a la planta alta de la casa. Estaba trepando y subir arriba de la otra planta que hay en mi hermana, allá dormimos arriba. Y aquí dejamos así porque hasta la puerta no quiere cerrar. En el puerto principal continúan las lluvias. El Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología y NAMI menciona que el 27 y 28 de marzo volverán las precipitaciones intensas con tormentas eléctricas, por lo que no se descartan nuevas inundaciones. Vamos a revisar cuáles son las afectaciones por las lluvias en Guayaquil y según información proporcionada por el juez cantonal. En la urbe se registraron tres colapsos estructurales, dos deslizamientos de tierra y la caída de dos árboles. También hubo 37 calles inundadas, 20 emergencias médicas reportadas. Las autoridades indicaron también que se reportó cuatro incendios. La zona más afectada de Guayaquil por las inundaciones o las zonas más bien fueron Urdeza, Suburbio y la vía Daule. También están allí Alborada, que es otro de los puntos complicados, Samanes y la avenida Juan Tanca Marengo. Este es el balance que maneja hasta el momento el cohe cantonal. Las intensas lluvias registradas ayer en Guayaquil causaron estragos también en la penitenciaría del litoral ubicada en la vía Daule. Parte de un muro de ese reclusorio que colinda con la cárcel regional Guayas colapsó, dejando un enorme hueco por donde podrían intentar salir los reos. El Servicio de Atención a Privados de Libertad de SNI informó que tras la alerta se reforzó la seguridad con militares y guías en esa zona para evitar algún incidente. También indicó que técnicos evaluaron el área para levantar un nuevo muro. El cohe provincial de Guayas permanece activo tras los últimos estragos de este temporal. Zonas de Salitre, de Yahuachi se han inundado, dificultando el tránsito y las actividades agrícolas. A nivel provincial se registran más de cuatro mil afectados. Fernando Terranova nos cuenta cuáles son las localidades de Guayas donde el invierno ha tenido mayor impacto en la población. En este recinto de Yahuachi hasta las vacas sufren por la inundación. Los agricultores y ganaderos de este cantón de la provincia del Guayas lamentan otro año de afectación invernal. Ya las partes que se ven así como estamos aquí a mi espalda, está ya perdido, ya está podrido por debajo de la cosecha. Cosechan entre 30 y 40 sacos de arroz por hectárea. Este productor ya ha perdido más de mil dólares. Aquí hay ya siquiera unas 80 hectáreas por ese sector. El agua se ha convertido en un problema hasta para quienes ya partieron de este mundo. Y es que las inundaciones por lluvias causan estragos en el cementerio, donde gran parte de las bóvedas permanecen cubiertas. En la zona céntrica, en cambio, algunos de los moradores han construido bordillos en el ingreso de sus viviendas, aunque eso no ha sido suficiente. Mi casa ya van tres veces que se me inunda. No aguantó el murito, no lo aguantó el murito, el agua traspasó. El fuerte invierno también golpea al cantón Salitre, donde según el municipio, el 70% de su población de más de 65.000 habitantes se ha visto afectada por las recientes inundaciones. El último informe de situación provincial de la Secretaría de Riesgos da cuenta de 4.444 personas afectadas, 74 personas damnificadas, 1.030 viviendas afectadas y 22 casas destruidas en Guayas. Y es que ninguno de los 22 cantones de la provincia se salva del temporal. Desde el 1 de enero se han registrado al menos 162 eventos peligrosos a causa de las lluvias. Jujan, Durán, Milagro, General Villamil Playas y Guayaquil son en ese orden los cantones donde el invierno ha tenido mayor impacto en la población. Se mantienen alerta, pues ocho ríos de la provincia tienen tendencia a aumentar de nivel, mientras Yaguachi, Milagro y Naranjal siguen en emergencia. Vamos a cambiar de tema, el volcán Cotopaxi reduce su actividad eructiva. En el último mes la situación se ha estabilizado con menos sismos y emisiones de ceniza. Los técnicos monitorean el volcán e insisten en mantener vigentes los mecanismos de prevención. Francisco Arces nos tiene las novedades. Una posible gran erupción del Cotopaxi es lejana. Así concluye el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional que lo vigila a las 24 horas y que ha visto como en los últimos días el volcán ha cambiado su comportamiento. El nuevo periodo eructivo del Cotopaxi empezó en octubre del año pasado y el rápido ascenso de actividad hizo prever al geofísico que una erupción con salida de magma se acercaba. Pero las condiciones cambiaron el último mes. Uno de los indicadores son las explosiones y la emisión de ceniza. Desde octubre se han producido 108 de estas emisiones. En enero fueron 38, en febrero fueron 30 y en marzo. Hasta el martes solo se registraron 7. Y no solo eso, el contenido de ceniza también es importante. Entre noviembre y enero hubo explosiones que afectaron poblaciones hasta 100 kilómetros a la redonda del volcán. Pero las de febrero y marzo solo han ocasionado caída de ceniza en las cercanías. La deformación de la montaña se ha detenido, es decir, el magma no está subiendo y la emisión de gases no ha aumentado. La posibilidad ahora que hay una rápida y importante realimentación de magma que sería de volúmenes considerables es muy improbable al momento. Pero si bien la tendencia es una reducción de actividad, los registros históricos dicen que ese comportamiento es habitual en el volcán y que el proceso de erupción puede seguir por años. Nadie puede predecir que va a pasar la próxima vez, pero nadie debe conformarse tampoco que eso es lo que puede hacer el volcán. Sí puede ser, pero puede ser mucho más. En el 2015 el Cotopaxi tuvo un episodio similar que dio paso a un periodo de ocho años de tranquilidad. Vamos a la pausa y al regresar el Consejo de Administración Legislativa nuevamente analizará el pedido de juicio político esta tarde. Constitucionalistas analizan los delitos por los que se le imputa al presidente Lazo. Esta tarde el Consejo de Administración Legislativa se reunirá para admitir a trámite la solicitud de juicio político contra el presidente de la república. Tras la calificación deben enviarla a la Corte Constitucional para su dictamen. Constitucionalistas consideran que su análisis va más allá de una revisión de requisitos. Patricio Díaz nos informa. Los jueces constitucionales revisarían la conexión entre el presidente de la república y los delitos que se le imputan. Esto es conocido como el nexo causal. Así lo confirman dos constitucionalistas. Aunque señalan que la Corte no puede pronunciarse sobre las pruebas, sí deberá analizar los hechos descritos por los proponentes del juicio político en su solicitud y la relación de ellos con las acusaciones de concusión y peculado que se señalan contra el mandatario. Que haya una descripción fehaciente y que haya por lo menos un nexo causal mínimo de responsabilidad directa al Ejecutivo. Aseguran que ese análisis que debería hacer la Corte se basa en el mismo artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional. Que los hechos tengan ese nexo causal que suponga el cometimiento, en este caso, de un delito de peculado o concusión. Chalco señala que si fuera solo una revisión de requisitos, no habría razón para que la Carta Magna disponga un dictamen de admisibilidad del más alto tribunal del país. Precisamente con la finalidad de que se proteja la vigencia plena de la Constitución. Eso significa de que no puede existir una Corte Constitucional convocada única y exclusivamente a ser una suerte de un checklist de los requisitos y los documentos. Pues eso no le corresponde a una Corte jurisdiccional, es la Corte de Cortes. Pero la Corte, dicen, debe revisar además el procedimiento que siguió la Asamblea para admitir la solicitud con todos sus errores y dudas. Es un control reforzado de admisibilidad. Hay efectos de evitar cualquier tipo de omisión que haya cometido el Consejo de Administración Legislativa. Todo esto, según los constitucionalistas, debe ocurrir, incluso si se toma como antecedente el procedimiento que siguió la anterior Corte Constitucional en el juicio político contra el exvicepresidente Jorge Glass a finales de 2017. Esta mañana el presidente de la República, Guillermo Lazo, salió desde Guayaquil, la República Dominicana, para participar en la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estados y de Gobierno, donde se abordarán temas de economía regional, economía verde y transición ecológica. En breves declaraciones dadas en la base aérea Simón Bolívar, el mandatario indicó que antes de la cita internacional se reunirá con empresarios iberoamericanos. También dijo que Ecuador recibirá la presidencia pro-témpore de la Asamblea de la Cumbre, por lo que el próximo encuentro se realizará en nuestro país en noviembre del 2024. El campamento de la Corporación Eléctrica del Ecuador, ubicado en el sector de San Luis, está al borde del abismo por la erosión regresiva del río Cuoca. El organismo realiza trabajos urgentes para desviar el caos del río y evitar la destrucción de estas instalaciones. Paul Romero con el informe. Es cuestión de tiempo para que desaparezca toda esta infraestructura del campamento de la Corporación Eléctrica del Ecuador, con capacidad para 90 personas, en donde descansan por las noches. La erosión del río Cuoca avanza entre las provincias de Napo y Sucumbíos. Para reducir la velocidad lateral de la erosión, la SELEC desvió el caos del río y aceleró el trabajo en la época de estiaje entre diciembre y enero. Ahora mantiene maquinaria pesada para reducir el impacto de los hundimientos. Los técnicos ecuatorianos ahora desafían el fenómeno natural para reducir la fuerza del río, especialmente en la época de invierno. Obras que se complementan entre sí, no solo aquí el vertedero, sino aguas abajo la presa permeable, con la finalidad de tener un control con mayor certeza de que va a funcionar. Además de la protección del campamento, el objetivo central es evitar que la erosión avance a la captación de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Se ve que hay un cambio en el comportamiento del río y en la agresividad del fenómeno erosivo. Esto ha permitido a la SELEC realizar obras de prevención, como la pantalla de pilote subterránea a un kilómetro de la captación. Ante un riesgo de colapso total, Petroecuador contrató el traslado de las esferas de almacenamiento de gas licuado de petróleo del poliducto Pascuales Cuenca. Sismos como el del sábado aumentan el peligro de la infraestructura, que presenta mayores problemas ya desde el 2018. Estas esferas de 700 toneladas métricas cada una podrían caerse. El terremoto creó nuevas grietas que se suman a las existentes en la terminal Cuenca. Desde 2018, las esferas de hierro de 23 metros de diámetro dejaron de almacenar el gas, que debía ser distribuido por el poliducto Pascuales Cuenca para abastecer a siete provincias del país. Según informes de Contraloría, los problemas actuales radican en que Odebrecht no hizo un estudio de suelo, por lo que no se detectó la filtración subterránea de agua. Cada esfera cargada de gas pesaba 4 mil toneladas métricas, lo que causó el hundimiento que empeoró con el terremoto del 18 de marzo. Tenemos un desplazamiento de tres centímetros en las bases de las esferas y por eso justamente estamos trabajando. Ahora las esferas deberán ser desmontadas y trasladadas a la terminal Chorrillo en Guayas. Le van a cortar a las esferas para llevarles en pedazos, entonces eso le van a llevar al terminal Chorrillo y se va a montar. La construcción empezó en 2013 en el gobierno de Rafael Correa. Se pagaron 669 millones de dólares. En esta obra y lamentablemente no ha tenido ninguna utilización práctica. Ahora los trabajos de traslado tomarán más de 500 días. Luego de la pausa, 90 familias en Alausí están en riesgo por la extensión de las grietas en la vía de ingreso a ese cantón de Chimborazo. El sismo y las lluvias intensificaron este fenómeno. Regresamos enseguida. Alausí en alerta ante los agrietamientos que continúan extendiéndose en la vía panamericana en el ingreso al cantón. Hay cinco barrios y dos comunidades de dos zonas rurales en riesgo de colapsar debido a que el sismo del pasado sábado y las lluvias torrenciales en la zona han intensificado este fenómeno. Nuestro corresponsal Ángel Pelatuña viajó al sitio. 90 familias están en riesgo por los agrietamientos en la vía en el ingreso al cantón Alausí en Chimborazo. Se trata de dos comunidades rurales y cinco barrios de la zona urbana que se han visto afectados por este problema que surgió hace casi dos meses y que se agravó por las lluvias y el sismo del pasado sábado. Segundo Bravo habita en la zona y señala que varias familias han dejado sus viviendas, pues algunas de ellas están destruidas. Llovió demasiado, toda la noche llovió, la gente comenzaron a salir, de repente cualquier cosa puede pasar y con los niños, los estudiantes. Está dura ahorita el cantón Alausí. Desde el aire pudimos observar que las grietas se han extendido en un tramo de 600 metros. Parte del asfalto se ha desprendido. El paso está inhabilitado desde hace ocho días y esta mañana un grupo de habitantes del cantón Alausí bloquearon la vía que conduce. Desde Alausí, Pueblo Viejo, Huamote, la única vía alterna para solicitar a las autoridades acciones, ya que hace ocho días fue declarado en emergencia y aún siguen incomunicados. Gracias por ver el video. Gracias por ver más información sobre este siniestro. Según el Inami y el Inocar, el mes de abril podría ser incluso más lluvioso que marzo. El aguacero que el jueves colapsó Guayaquil fue el segundo más fuerte de los últimos 25 años, de acuerdo a los registros meteorológicos. Fernando Terranova profundiza en los factores que han vuelto atípica esta época invernal. La intensidad de la época lluviosa ha venido incrementándose en el litoral ecuatoriano. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Inami, desde inicios de febrero, el mar frente a las zonas costeras de Ecuador y Perú viene calentándose por el fenómeno del Niño. Pero lo del jueves superó a lo causado por el ciclón Yaku. Las precipitaciones se miden en milímetros y para que se hagan una idea, con el ciclón Yaku llovieron 150 milímetros y solo ayer cayeron 199.5 milímetros sobre Guayaquil. Y aquí otro dato, solo en un día se registró lo equivalente al 75% de lo que según los registros históricos suele llover en todo el mes de marzo. El temporal vino acompañado de una intensa tormenta eléctrica que le quitó el sueño a los guayaquileños. ¿Por qué se han dado estos fenómenos con tal fuerza esta época invernal? Es tanta la energía y hay tanta oferta de humedad en este momento en la región litoral que permite el desarrollo de estas nuevas ciudades. Mientras más energía, más lluvia, más tormenta, más ráfagas de viento, más intensidad y frecuencia de precipitaciones. ¿Qué le espera al litoral ecuatoriano para los próximos días? Esperamos que abril sea un mes igual o más lluvioso incluso. Eso en cuanto a lo meteorológico, pero ¿cómo se comportará el océano? Vamos a tener también una playa más alta, aproximadamente sería entre el 15 y 20 de abril. Según los registros meteorológicos, la tempestad del jueves fue la segunda precipitación más fuerte de los últimos 25 años, detrás del fenómeno del niño en el 98. ¡Ecuaterra llega a ustedes gracias al auspicio de KIA, huella para un futuro mejor! Los ríos son las principales fuentes de vida, pero el ser humano se ha encargado de destruirlos a diario. Miles de desechos llegan a los afluentes y posteriormente al océano, contaminando sus ecosistemas. Sin embargo, hoy ciudadanos se han organizado para cuidar de estos espacios, que es hogar, por cierto, de miles de especies. Carla Delgado nos cuenta sobre estas iniciativas. Aquí, justo en los páramos, es donde nacen los ríos. Este en particular es el San Pedro. Recorre tres cantones, desde Mejía, Rumiñahui, hasta llegar a Quito. Un total de 80 kilómetros. Pero mientras más se aleja de su fuente natural, más contaminado se vuelve. Desde kilómetro 10 ya recibe descargas domésticas. Sin embargo, al pasar por Rumiñahui, con la cercanía de viviendas y fábricas, la afectación es mayor. Las muestras tomadas en el río evidenciaron presencia de aguas residuales. Y a la vista sobresalen los plásticos, cauchos y telas. Este panorama indignó a Maribel. Vive en la zona de Cumbayá, muy cerca del afluente. Con lo que decidió hacer una convocatoria para salvar al río mediante sus redes sociales. Al ratito, en una semana, ya teníamos un chat de WhatsApp con más de 100 personas que ha ido rotando y que se han ido uniendo otras comunidades, otras iniciativas, cada una con su equipo, para ir aportando a este objetivo. Vamos a recoger todos estos residuos que aparecen alrededor del río. Entre ellos hay cineastas, educadores, ingenieros, damas de casa. Gracias. Dicen que el río San Pedro los unió. El sueño de que un día no muy distante puedan incluso bañarse en estas aguas. El río nos salvó, el río nos unió. Antes las comunidades se asentaban alrededor de un río. Era la fuente de vida. Ahora le ponemos la espalda y eso es lo que queremos cambiar. Se reúnen una vez por semana para limpiarlo. Esa contaminación que debe ser atacada desde su propia fuente, desde nuestros propios hogares. Lograr una mejor distribución de la basura, de los residuos, para evitar que estos lleguen a los ríos como lo están haciendo en este momento. Quinto genera unas 2.000 toneladas de basura al día. Solo durante cada minga se ha logrado sacar hasta una tonelada. Y aunque saben que salvar al río es una tarea titánica, no están solos. El investigador Inti Grondeberg también se unió a la causa. Creó el sistema Azure. Una barrera de direccionamiento que mediante estos flotadores atrapa toda la basura. La que luego sube por este sistema de extracción mecánico. Somos pioneros a nivel sudamericano. De hecho el Ecuador es el primer país de Sudamérica con estas tecnologías. Estamos ya, este año esperamos poder ponerlos también en el río Guayabamba, en el Guayas o en uno de sus afluentes. La idea además de limpiar el río es también salvar los océanos y a las especies que los habitan. El río San Pedro, este termina desembocando en el Guayabamba. Va a pasar por todo lo que es esmeraldas. Se une con el esmeraldas y desemboca en el océano Pacífico. ¿Cuál es el objetivo de estos sistemas? Parar el flujo de plásticos que está destruyendo los océanos. Se estima que ya son 14 millones de toneladas de plástico que ingresan a los océanos cada año. Y lo cual está destruyendo la vida marina. Si la tendencia continúa vamos a tener más plástico que peces en los océanos. Y es que preservar los ríos es cada vez más urgente. Porque sustentan la biodiversidad. Una misión a la que todos podemos sumarnos. Siempre es el momento adecuado para hacerlo. Bueno, ahora con su celular, escaneen el código QR que aparece en la pantalla. Ustedes también pueden convertirse en guardianes de los ríos. El 75% de la contaminación marina global es causada por actividades humanas en la tierra. ¿Cómo se los puede cambiar? Se lo vamos a contar también en ecuavisa.com.